La solicitud de la solicitud de hecha a este incomparable ayuntamiento requiriendo de su venia para robar dos millones de pesos en beneficio del comercio de esta ciudad en las dos modalidades, tanto establecido como popular decía, estos dos millones de pesos serían destinados a la inclusión del programa, a participar en el programa en marcha, mismo que beneficia a los comerciantes en infraestructura, de acuerdo a su giro. Yo quiero comentarles que el hecho de que ahorita se esté presentando este punto para su aprobación por parte del área de desarrollo económico no es que lo esté presentando de una manera emergente, sino de una manera como un programa de gobierno que ha venido trabajando la Dirección de Desarrollo Económico, no de ahorita, sino ya desde años anteriores y hablando de la administración vigente en la que estamos nosotros, el año pasado también. Igual, en este año no se viene trabajando en los últimos días, sino que ya se viene trabajando desde el año pasado, directamente con el director, en este caso la directora municipal, la licenciada Tere, con el director estatal del programa, con Julio Jaramillo, con el licenciado Julio Jaramillo, donde están revisando de acuerdo al padrón de beneficiarios o afectados y con respecto a los recursos. De hecho, también es labor mía, yo estoy platicando con Guillermo, veníamos platicando con Guillermo, que era el anterior subsecretario y también igual con Héctor Ruiz Antillana, el secretario, sobre los programas de desarrollo económico. Y yo pedía lo más que se pudiera, obviamente, como presidente municipal, buscamos la mayor parte de participación por parte del gobierno del Estado, en este caso a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, dice, ok, ahí están 3 millones de pesos, pero necesitamos que ustedes pongan 2 millones, porque trabajamos al 40 y al 60. Entonces, si nosotros ponemos 2 millones, el Estado pone 3 millones, sumaríamos 5 millones. Con esos 5 millones estamos apoyando 150 comerciantes. Gracias. 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 Gracias.